...de los inspectores asignados a una calle, pero no de todos. Y sí, los turnos son de todos los días y noches, son dos turnos. ¿A qué hora comienza el turno de los inspectores? Empieza a las 9 de la mañana, uno, y el otro es en la tarde, hasta la noche. ¿Sí cubre toda la noche? Sí, sí, sí. Me extraña que le hayan comentado eso. Sí, pues fue la orden, la información que traíamos. Y cuando las exoservidoras tienen un problema, pues vienen aquí, aquí vienen, hasta los pasos y a la sala de este parque platito. Les hemos pedido mucha atención a cuestiones que tengan que ver con higiene. Sí, de hecho se quejaban de que por la falta de más inspectores, había muchas mujeres que trabajan sin el registro. Lo que pasa es que hay la lucha por la competencia. Y derivado de esa lucha por la competencia, pues salen todas estas quejas. Pero normalmente la que sale a trabajar en eso se detecta, se localiza y las mismas de un grupo se encargan de denunciarlas de otros y así las localizamos. Pero lo que hacemos con un grupo no se enteran los del otro. Entonces no pueden decir que no lo hacemos. Entonces si se cuentan con más inspectores, con horarios que cubran todo el día. ¿Con cuántos inspectores se cuenta? Y cuando los inspectores de esa actividad fallan, entonces se habilitan y se cambian de una sesión por la otra. Y muchos lo estamos moviendo para que no se familiaricen demasiado con los defectos de la operación de estas personas. Lo rotamos constantemente. Porque luego hacen compromisos o se familiarizan tanto con el trabajo. O sea, pasa lo que a la gente que vive cerca de un lugar donde huele mal, después ya ni huele. Ya ni cuenta se dan que huele. Entonces lo mismo pasa con las personas que hacen un trabajo de rutina. Después ya no se dan cuenta de los errores que se cometen porque están acostumbrados ahí. Les parece normal. Entonces constantemente nos importamos. Ahorita en este momento no le puedo decir cuántos traemos porque no soy de vacaciones. En fin, hay gente que ha salido de vacaciones. Pero le aseguro que son mucho más de dos. En un promedio unos... No, son hasta ocho. Hasta ocho. Ok.